Los comentarios en su Instagram no se hicieron esperar, causando asombro entre sus seguidores Paola Rojas, periodista de Televisa. Foto, Twitter. En la fotografía se puede ver a Paola saliendo de bucear y encontrándose con un tremendo cocodrilo. Luego de bucear en caverna y bajo el manglar, regresé a la superficie y descubrí a este acompañante inesperado, escribió Rojas. Los comentarios en su Instagram no se hicieron esperar, causando asombro entre sus seguidores por la calma que mostró a pesar de estar al alcance del feroz animal. Ten cuidado con ese tipo de fotos, son animales salvajes y no se sabe qué reacción vayan a tener. Admiro tu temple y valentía. Después de ver esta foto, eres más mi héroe. Yo estaría muerto de miedo. Con información de Diario Basta.